Música Un acto trascendente y muy emotivo, ¿no? Yo le decía recién que hay muchas cosas que nos gratifican en la vida. El reconocimiento es una de las cosas más gratificantes que puede haber. Y hoy este reconocimiento se lo da a la sociedad, a nuestra fuerza, a través de las instituciones. Acá hay que destacar el apoyo tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, que a través de las leyes correspondientes permitió esta reestructuración. El personal ascendido sería más o menos el 41% del total de la fuerza, lo cual sumado al trabajo que se vino haciendo en los años anteriores, que eran un 15, un 16, un 21, hacen que casi el 90% en menos de cuatro años haya obtenido ese reconocimiento justo para precisamente motivarlo en el trabajo que vienen haciendo diariamente. Felicitamos, agradecemos, y también recordando que el Poder Ejecutivo Provincial ha hecho un gran esfuerzo económico para dotarlo de mayor equipamiento. Últimamente vehículos, armas, chalecos, motos, que van a servir para prestar un mejor servicio en la comunidad, tanto en los grandes centros urbanos como en el interior de la provincia. En cuanto a los efectivos, los dos últimos años, los ingresos han sido superiores a los retiros. Esto quiere decir que vamos sumando efectivos a la fuerza policial, que hacía más de 6 o 7 años que se mantenía en 8.100 en toda la provincia. Entre el año pasado y este año vamos a estar en más 400, así que esto nos da la posibilidad de cubrir en algunos lugares donde nos está faltando.